Niños y niñas, todas y todos, ha llegado el momento estelar de la noche con ustedes, los payasos más famosos de América, Renato y Valentino Tenemos un problema, los hermanos Valentinos no vienen Ya va un momento, ¿por qué no vienen? ¿Qué pasó? No vienen, pero mandaron a los suplentes rayos y centellas Que pasen los suplentes, que pasen los suplentes ¡Ya vienen! ¡Páralo! ¡Páralo! Ya va un momento Espera un momentito, yo lo voy a hacer también ¡Ese, ese, ese! ¡Páralo! 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 ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Ven acá! ¡Estos impostores! ¿De dónde sacaste estos disfraces? ¿Quiénes son ustedes? ¡Páralo! Bueno, pero ya por favor, denos la oportunidad Nosotros somos más graciosos que los Valentinos ¡Sí! ¡Somos geniales! Y podemos también hacer más truco porque de paso somos más barajos ¡Más barajos! ¡No, no, no! Ya va, ya va un momento, un momento Miren, para que ustedes de verdad se parezcan o les llegue a los hermanos Valentinos ¡Tienen que volver a nací! ¡Ven acá! No tienen gracia pa' nada, no causan risa los certificos Ustedes se equivocaron, busquen trabajo en el nuevo circo Con Renato y Valentino, la risa la tiene usted ¡Pá que se parezca ellos! ¡Tienen que volver a nací! 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 ¡Ustedes no sirven pues! ¡Tienen que volver a nací! Bueno, y ahora como estamos en el circo los Valentinos Compadre, hágase pescuese colita al estilo sirgense ¡Póngame! ¡Ajá! ¡Ahora! ¡Vamos a hacer los trucos! ¡Póngase así en la cuerda floja! ¡Ahora vengase pa' el piso como los payasitos muertos a canela! ¡Dile, denle, denle! ¡Dile, callé el celular! ¡Dile, ringolita! ¡Dile, ringolita! ¡Dile, que bora de nací! ¡Dile, que bora de nací! ¡Pero es que vuelve a la vez! ¡Pero es que vuelve a la vez! ¡Pero es que vuelve a la vez! ¿Sabes qué es el? ¡El truco que la gente lo hace! ¡Así es que se hace! ¡Así es que se hace! ¡Que pasa!